perfecto una noche muy interesante agradecemos a todos ustedes que sigue marcando nuestras líneas telefónicas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 800 6 81 18 47 a través del correo electrónico pueden enviar sus mensajes desvelado mayor arroba gmail.com y continuamos con el ingeniero pablo hanser así es está con nosotros en esta noche madrugada ingeniero se encuentra ahí perfecto y seguimos platicando con nuestros velados en la línea telefónica y continuamos con oscar en downy vamos a saludar a oscar en esta noche oscar qué tal muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados y buenas noches si oscar ingeniero cómo está buenas noches oscar si este yo tenía un comentario de hace años yo vi un programa en la televisión donde un señor periodista y salía diciendo que habían unos extraterrestres así que eran igualitos a nosotros pero eran físicamente estaban simétricos nosotros somos asimétricos porque tenemos un lado más grande que otro y dice que estos eran simétricos los ojos todos los dos lados del cuerpo eran idénticos y hablaban el inglés un poquito más que perfecto algo diferente que tenían que lo hablaban así y según él estos seminarios que ellos daban para médicos y todo eso allá en miami ellos les dijeron que ellos vivían en la en la octava dimensión y que dios porque alguien les preguntó que si ellos creían en dios decía que ellos no creían sino que ellos sabían que existía un dios y que vivían la décima octava dimensión pero fue un programa tan bonito incluso él ofreció regalar unos cassettes pero yo no pude agarrar la dirección para mandar una carta pero fue un programa tan bonito que a mí me no se me olvida y esto fue como en el 87 88 que lo vi y me recordé porque él dice que estos son así parecidos a nosotros así es así es que eso pudo haber sido real ajá y que piensan ellos de dios el tema siempre es escabroso no que que dijo lo que dijo óscar es cierto no es que crean es que saben porque saben más que nosotros ajá y todo esto está aclarado en el nuevo libro con todo detalle entonces ellos saben de de un dios así es y es el mismo dios el de nosotros el de ellos no hay más que uno no hay más que uno las religiones aquí son las que han hecho el batidillo de cosas y se han separado pero al final de cuentas todo dios es la naturaleza misma es el es el todopoderoso el creador que no traten de imaginarlo como un viejito como una persona porque es querer hacer a dios a semejanza nuestra lo cual es imposible pero si todo esto este tiene eso que acaba de decir puede ser cierto yo estoy de acuerdo eso pudo pudo pudieron haber sido este cuando todavía se estaba permitiendo más contactos para pasar información y para despertarnos ok bueno pues gracias óscar por llamarnos seguimos platicando con ustedes tenemos el ingeniero pablo hanser autor del libro la respuesta contestando sus preguntas tenemos a rafael en la ciudad de fullerton california rafael qué tal buenas noches buenas noches victor y felicitaciones por tu programa gracias y te escucha el ingeniero pablo hanser yo quería preguntar al ingeniero sobre los planetas que le tocó ir con los extraterrestres si es parecido al planeta de nosotros al planeta tierra o es diferente en en lo que es la atmósfera o la vida ok que es muy parecido muy parecido porque yo incluso te digo pudo estar ahí como si estuviera aquí en el planeta tierra hace cuenta que es otra tierra nomás que es más grande y con una diferente conformación de continentes y mar y todo lo demás pero es un lugar precioso porque además como ellos están ya en el nivel de superhombres de todo el comportamiento es totalmente diferente eso tú si lo puedes leer en el libro eh te va te va a gustar mucho porque está explicado exactamente lo que tú quieres saber ok gracias rafael por llamarnos y seguimos platicando con nuestros desvelados tenemos enseguida a ignacio en la ciudad de san diego vamos a saludar ignacio qué tal buenas noches bueno buenas noches bienvenido ignacio gracias mi pregunta esto es para el ingeniero que si no teme de que estos seres estén jugando con él como muchos han sucedido anteriormente ha habido varios contactados a los cuales les han entregado mucha información que aparentemente eh suele ser este objetiva y al mismo tiempo pues este demasiado fantástica pero al último lo suelta los dejan y quedan en ridículo yo creo que todo esto que ha sucedido tiene un fin lo que ha provocado es una confusión general en todo el mundo y un desconcierto que esto está provocando probablemente la puerta para algo más porque por siglos y siglos estos seres se han presentado entonces es no no sé si el ingeniero haya leído anteriormente a salvador freckseido salvador freckseido menciona él tuvo contacto e incluso temía él siempre estuvo contra ellos porque son personas que nos han hecho daño a través de toda la historia de la humanidad nos han hecho y nos están y nos siguen haciendo daños todavía ok mira ignacio lo que yo te puedo comentar es que es falso eso de los extraterrestres malos si de veras fueran malos ya nos hubieran hecho polvo son buenos todos vienen a ayudarnos y lo que me decía del padre freckseido es una persona que yo respeto muy inteligente empezó diciendo cosas muy buenas pero yo no sé qué fue lo que le pasó después empezó a decir una serie de cosas que pues ya francamente prefiero no comentar porque no estoy de acuerdo con ellos pero en general mi contestación es los extraterrestres son buenos son nuestros amigos son nuestros hermanos y nos van a ayudar te recomiendo que si puedes leas mis libros ok ahí está tenemos a jorge en la ciudad de los ángeles a jorge qué tal buenas noches buenas noches gracias por aceptar mi llamada señor pablo y me escucha si te escucho oigo nada más a varios contactados que se trata bueno ellos dicen ser nuestros hermanos sí que quieren ayudarnos y que quieren ayudarnos entonces y si alguna vez se le metió a ustedes la cabeza la pregunta de saber entonces por qué los gobiernos tratan todo el tiempo de ocultar y en lejos de tratar de ayudar a su pueblo tratan de hundirlo más como es que nuestros hermanos nos quieren ayudar sabiendo todo el medio político y la forma en que se va evolucionando la gente que no nos dejan evolucionar como es que nos quieren o si dicen que nos quieren ayudar mira la forma como nos quieren ayudar es ayudándonos a despertar mentalmente para saber lo que es la la este la cuestión espiritual que despertemos hace a saber que somos un espíritu más que un cuerpo físico te recomiendo porque es muy largo de explicar te recomiendo que por favor este leas leas los libros de la respuesta y la en el encuentro porque esto específicamente es lo que a mí me explicaron y que yo trato de explicárselos a ustedes de la manera manera más clara y práctica posible que creo que queda bien claro pero se necesita un libro y en en un minuto en unos segundos es imposible pero lo que te digo es que si nos quieren ayudar si quieren ayudar decía otro contactado carlos días dice él pues ellos ayudan nada más de que pues no pueden decirnos nada porque si nosotros sabemos que ellos están ayudando no haríamos nada nosotros bueno nosotros de todas maneras parecemos perros y gatos aquí a todo mundo tratando de de fastidiar a los demás y los gobiernos queriendo ser siempre los que mandan en todo y este pero tenemos que esto precisamente precisamente por eso es el segundo libro bueno el encuentro para que todo mundo sepa lo que tiene que hacer tenemos a la hora también en la ciudad de los ángeles vamos a saludarle la hora que tal buenas noches buenas noches me escuchan perfectamente bien gracias mira mi pregunta es porque exactamente al al ingeniero pablo lo escogieron para hacer contacto con él porque o no porque no otras gentes y porque precisamente él te puedo contestar yo esto esta pregunta yo mismo me la hice y se los pregunté a ellos que por qué yo y por qué no unas personas que podrían tener muchos mejores conocimientos que yo me dijeron es que no estamos tratando de hacer un contacto abierto se seleccionó una persona que no fuera muy importante ni que estuviera metida en el gobierno ni en la ciencia ni en la religión que fuera simplemente un verdadero ciudadano como quien dice del mundo pero que además tuviera la preparación adecuada para que pudiera entender todo lo que le vamos a enseñar y qué es lo que yo pongo en el libro la respuesta y para que pudiera entender cuál es el mensaje que es lo que pongo en el libro el encuentro ok la hora muchas gracias por llamarnos y bueno pues esta noche con nosotros el ingeniero pablo hanser contestando a sus preguntas y tenemos a raúl en la línea telefónica desde bel high a raúl qué tal muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados donde queda bel high este raúl raúl está rumbo a modesto a un lado de livingston y turlock a bueno por el 99 nada más baja el volumen a tu radio raúl por favor y este y el ingeniero pablo hanser te está escuchando sí claro que sí mire raúl yo siempre he tenido mucha inquietud sobre el asunto este yo leí su libro y me entusiasmó muchísimo entonces yo he tenido varios este avistamientos de naves uno de ellos fue cerca de donde es la zona del silencio y donde colinda colima chihuahua y durango así es este entre tres compañeros estábamos en un año nuevo y en lo que es fracciones de segundo volteamos para arriba y vimos un plato que pasó que muy 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 forzadamente lo capturó el ojo físico era un plato así que se veía como cobre así como opaco tenía un diámetro de aproximadamente unos 20 metros y estaba así como inclinado la parte de lo que es exterior hacia el fondo y luego en el centro tenía como otro semicírculo bueno tiene naves de todos tamaños con formas y una variedad tremenda y además no es raro porque fíjate que ellos tratan muchas veces de dejarse ver son exhibiciones que hacen de concientización para que acabemos por darnos cuenta que no es una cosa terrestre y que verdaderamente existen visitantes de fuera claro y tu pregunta Raúl en sí cuál sería y este mire mi pregunta es bueno las personas que han visto este naves y eso será que están en una etapa evolutoria más más adelante que otras personas o a qué se debe se dejan ver se dejan ver por el que le toque porque pues imagínate desde el aire sería muy difícil este seleccionar yo quiero que ese me vea y aquel no me vea hay veces que han hecho evoluciones encima de ciudades completas o en diferentes lugares ya en masa de a muchos platillos o de a uno solo o este las netis como les llamo yo naves espaciales tripuladas inteligentemente las usan para que no solo para ir y venir sino para dejarse ver y a través precisamente con las naves es con las que ellos han hecho los dibujos esos que han aparecido en los campos y demás lugares para dejarnos ahí verdaderamente recados usted ha podido descifrar gente inteligente y con cultura don Pablo usted ha podido descifrar los mensajes de los campos de cultivo ya así en muchos el mensaje es dense cuenta que nosotros tenemos conocimientos iguales o superiores a los de ustedes o sea comprendan que nosotros somos superiores pues porque nosotros podemos venir desde otro lugar y ustedes no pero para que se den cuenta que los comprendemos nos dejan lugares nos dejan en los dibujos este por ejemplo de un gene o el dibujo de una de un este de un cristal de de cuaso de un cristal de de este de hielo o nos dejan dibujos de cómo es la constelación de ellos cómo están las estrellas dibujándolos en fin puros dibujos que son de pensarse ves en el libro que en el encuentro estoy poniendo una serie de todos los principales típicos dibujos que han dejado en en este en en los campos en europa principalmente en inglaterra raúl muchas gracias por llamarnos un abrazo y que bueno que estás pendiente del programa de los desvelados seguimos platicando con ustedes edith en la ciudad de ceres en donde queda esto edith ah buenas noches pasando modesto por el 99 al sur yendo para fresno bueno ok saludos allá edith y este te escucha el ingeniero paulo hanser también bienvenida mira tengo un mi cuñado siempre me dice dice yo siempre veo cosas en el cielo un día te deberías de poner y voltear para arriba en la noche vas a ver que si hay siempre yo veo cosas entonces un día estaba yo en san jose porque yo allí vivía y de repente vi una luz blanca pasando me llamó mucho la atención porque uno distingue los aviones no tienen sus luces relampagueando las rojas y unas blancas verdad esto era una luz completamente blanca entonces empezó a avanzar despacio y me di cuenta que por este lado de la derecha venía un avión cuando iba acercándose al avión esta nave se desapareció esta cosa luz o lo que sea se desapareció se apagó completamente cuando el avión pasó ok más adelante se volvió a prender volvió a avanzar tantito y se volvió a desaparecer hace poco hace como tres semanas volví a poner atención pero ya aquí en Siris en el cielo y vi cinco de esas luces todavía volando más alto hacia la misma dirección pero no todas juntas pasaba una al poco rato pasaba otra unas se desaparecían y otras seguían avanzando entonces yo quiero saber si es que si son naves porque aviones no son ok si son naves ajá si son entonces si son naves que están pasando y que este hacen muchas veces esto conscientemente para que los terrícolas las veamos y nos pongamos a pensar para hacernos reaccionar claro claro y por eso es muy importante pues echar un vistazo al cielo porque siempre hay cosas encima de nosotros y no nos damos cuenta no así es edith muchas gracias por llamarnos y gracias por estar pendiente del programa de los desvelados 1-877-964-2256 nuestra línea telefónica el adiós en la ciudad de temécula vamos a saludarle el adiós que tal buenas noches buenas noches víctor este ante todo felicitaciones por el programa gracias el adiós yo lo que tengo siempre una pregunta por ejemplo con respecto a eso que dijo que todos los extraterrestres son buenos en cierto modo contradice un poco con lo que dice Alexander Bachman que él dijo que hay extraterrestres buenos y hay extraterrestres malos lo que me parecía bastante lógico porque yo no creo mucho en lo de Dios y el diablo por ejemplo porque si Dios es tan poderoso y el diablo lo secunda en poder tendría que eliminarlo fácilmente entonces me pareció más lógico que sí que haya como una lucha o una este digamos desaveniencia entre las fuerzas buenas y fuerzas malas que podían ser extraterrestres entonces por eso quería preguntarle al ingeniero si pensó eso o si tiene alguna otra este digamos respuesta a a por qué él dice que solamente son extraterrestres buenos una segunda una segunda cosa la otra cosa que quisiera saber cómo podía conseguir el libro me lo explican después ok don Pablo que piensa de lo que dice el adiós tiene mucha razón en mucha lógica lo que él está diciendo pero lo que yo te digo es que los extraterrestres buenos son los que salen de su planeta los que tienen la capacidad que se les permite este poder Dios les permite ya por este que tienen un cierto grado de evolución que puedan salir de su planeta porque tienen la capacidad y la tecnología para hacerlo y no van a ir a hacer daño en otra parte los que si hay que son malos como nosotros este cualquiera que no haya nacido en la tierra es un extraterrestre sea del planeta que sea y los que están en sus planetas igual que nosotros todavía en el nivel de hombres hay buenos y malos porque apenas están evolucionando son como nosotros exactamente y tenemos a Max en la línea telefónica desde Phoenix Arizona saludos a Max Max muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados te escucha el ingeniero Pablo Hanser buenas noches Víctor buenas noches ingeniero buenas noches tengo dos preguntas una de ellas es si puede describir un poco el planeta donde lo llevaron y la segunda es si usted les ha comentado ellos o preguntado sobre Cristo los escucho con mucho gusto mira la respuesta de la primera ya se los había dicho es un planeta el doble del tamaño que el nuestro muy similar en cuanto a todo a la temperatura en las voces era la orografía hay mar tierra montañas todo y las ciudades donde ellos viven haz de cuenta pues como ciudades del futuro aquí por decirlo así porque viven en una armonía con la naturaleza fabulosa porque no daña la naturaleza no contaminan no hay polución no hay basura es una vista es una vida preciosa y es precisamente como vamos a vivir nosotros en la siguiente era porque vamos a ser gente decente otra vez eso es por lo que respecta al planeta ahora por lo que respecta a Cristo me confirmaron y te recomiendo mucho que bueno que te interesa tenemos el segundo libro porque en este libro les estoy explicando tantas cosas y en ellas interviene directamente Cristo Jesús es un extraterrestre por decirlo así pero de una categoría que no tienes idea es un es un ser es un espíritu de un es el jefe del super de nuestro super universo local ajá y ahí te lo explico todo y te digo cómo está la cosa organizada y quién fue y a qué vino ok pues ahí está entonces toda la información en el segundo libro así es gracias Max por llamarnos saludos a todos nuestros velados allá en Phoenix Arizona Teo en la ciudad de San Diego vamos a saludarle también ya está listo por acá Teo qué tal buenas noches Teo te encuentras por ahí sí buenas noches qué tal Teo bienvenido y te escucha el ingeniero Pablo Hanser hola cómo está hola Teo te escucho yo nada más quería reafirmar que hace rato le dijo una señora que lo cuestionó que por qué a ustedes lo habían escogido y yo digo que la gente debe de dejar de cuestionarse por qué escogen a las personas porque entonces nos podríamos cuestionar el por qué y metiéndonos en la religión por qué escogieron a José y a María el ángel por qué escogieron a ciertas personas para cambiar la historia del mundo la idea no es cuestionarnos el por qué escogen a las personas sino el empezar a creer y a quitarnos esa venda de los ojos de que no somos los únicos en este planeta y en el universo exactamente en el universo así es este era nada más mi punto de vista para que nos ayude usted y el programa que la gente se quite esa venda de dejar de sentir que somos el ombligo del universo somos un polvito perdido en el universo son miles escúchame miles los planetas donde hay humanidades en evolución en diferentes grados hay unos hay unos que están como nosotros estuvimos hace tres o cuatro mil años hay otros que están hace como quinientos años y otros que están como nosotros y otros que ya rebasaron nuestro nivel y están en un nivel superior y son los que pueden visitar otros planetas son los que están en un nivel evolutivo superior son los superhombres esos son los que ya se les permite y además tienen la tecnología para hacerlo y visitan otros planetas y lo hacen ya por amor y para ayudar entonces por ejemplo en un dado caso de que nosotros superemos y seamos superhombres tendríamos vamos a visitar planetas de hermanos que están evolucionando son más atrasados todavía para tratar de ayudarlos a que sigan su evolución para que algún día así como nosotros estuvimos ahorita aquí ellos algún día lleguen a como nosotros vamos a estar entonces ok tenemos a Jesús en la ciudad de Anaheim vamos a saludarle Jesús que tal buenas noches hola que tal muy buenas noches felicidad por el programa gracias Jesús y te escucha el ingeniero más que nada más quiero preguntar este mi pregunta es porque si ellos los extraterrestres son buenas si nos quieren ayudar porque no están más en contacto aquí con nosotros en la tierra porque no están más con el mundo que no aterrizan y nos ayudan de un jalón mira eso es precisamente en lo que consiste la aclaración que yo les decía cuando el planeta tierra toda nuestra humanidad ha llegado ya a un grado de evolución en el cual tenemos que cambiar tenemos que pasar a una nueva era y en esa nueva era el planeta también va a cambiar eso es lo grave del asunto porque nosotros lo hemos dañado mucho y se va a reacondicionar otra vez y esto nos va a causar a nosotros graves daños porque una sacudidita pequeña que se dé el planeta luego luego hay miles de muertos y se desbaratan ciudades y todo porque pues somos muy frágiles como seres humanos no para una cosa como es el planeta ya ves cuando hay un maremoto cuando hay una erupción un temblor es una serie de muertos tremendos porque porque no estamos en condiciones de aguantar esas cosas sacudidas del planeta pero esto va a hacerse porque el planeta se va a renovar y el cambio que va a haber es que la nueva humanidad vamos estamos ya entrando a lo que se llama la nueva era donde todos tenemos que ser diferentes volver a respetar los principios morales y tener palabra de honor y no decir mentiras no ser ambiciosos y verdaderamente vivir con amor y eso es lo que viene y precisamente en eso consiste el cambio la evolución la evolución y el cambio que pues es eminente pues don Pablo el tiempo es el que nos sacaba pero no no y fue fue realmente increíble esta oportunidad de poder platicar con usted ya le dimos gusto a los desvelados querían hablar con usted así que pues ahí tuvimos un buen rato platicando con nuestros desvelados claro que sí sigo a sus órdenes siempre don Pablo un abrazo a la distancia y le agradezco mucho un abrazo para todos tus estimados radioescuchas para ti también Víctor muchas gracias por todo y sigo a sus órdenes muchísimas gracias al ingeniero Pablo Hansel puede estar con nosotros en esta noche madrugada y sigo a sus órdenes y sigo a sus órdenes ¡Gracias!